gloria gloria a dios reciba un cordial saludo de los hermanos y amigos suscríbete a nuestro canal gloria a dios aquí en youtube.com slash postreros tiempos y pulsa en la campanita para que esté al tanto de cada una de nuestras programaciones bendito el nombre del señor ya que lo que es sano lo que es bueno bendito dios el enemigo no quiere que aquellos que están en el mundo que están haciendo la voluntad del diablo lamentablemente no escuchen palabras de dios están censurando bendito dios todo lo que es conservativo todo lo que es bendito el nombre del señor agradable a dios por eso usted ve por la televisión cosas malas cosas que destruyen al hombre bendito el nombre del señor a la familia bendito el nombre de eso necesitamos seguir orando necesitamos gloria a dios que usted comparta estos vídeos con sus amigos con sus hermanos bendito el nombre del señor aquí nos envía una hermana desde adoradora ella es adoradora se llama bendito el nombre del señor meralis rincón y ella es de república dominicana nos escribe por whatsapp diciendo dios les bendiga rica y abundantemente soy meralis rincón desde la república dominicana vi su comentario en youtube dice ella con relación a nuestra a nuestro tema solo confía gracias por brindarnos su apoyo de una manera incondicional abrimos las puertas de su prestigiosa emisora y ella es la adoradora meralis rincón desde república dominicana por aquí tenemos bendito dios una alabanza bendito dios que ella nos envía con el tema solo confía dios te bendiga espero que se goce esta alabanza amén gloria a dios bendito el nombre de jesús y me permiten un segundito estaremos sonando este tema seguidita gloria a dios así la ponemos desde el comienzo en esta preciosa hora canta meralis rincón nos envía este tema desde república dominicana solo confía en los momentos te pruebas cuando no encuentras que hacer él te extiende su mano y no te deja caer él te sostiene y te guía solo tienes que confiar que su mano poderosa siempre ahí estará solo confía y verás que la puerta se abrirá y que él siempre te sostendrá y su gloria tú verás solo confía y verás que la puerta se abrirá y que él siempre te sostendrá y su gloria tú verás solo confía y su gloria tú verás solo confía y su gloria tú verás en los momentos te angustias cuando no encuentras que hacer él te extiende su mano y no te deja caer él te sostiene y te guía solo tienes que confiar que su mano poderosa siempre ahí estará solo confía y verás que la puerta se abrirá y que él siempre te sostendrá y su gloria tú verás solo confía y verás solo confía y verás que la puerta se abrirá y que él siempre te sostendrá y su gloria tú verás y su gloria tú verás confía y él harás confía y las puertas se abrirá confía y las puertas se abrirán confía y su gloria tú verás confía y verás que la puerta se abrirá y que él siempre te sostendrá Tendrá y su gloria tú verás Gloria, gloria a Dios Tremenda alabanza Hay que confiar en Dios Hay gente que se encuentra desesperada En esta hora bendito en nombre del Señor Y mi palabra y la palabra del Señor Nos dice que confiemos Amén, que confiemos en Él Aquel que murió por ti en la cruz del Calvario Alabado sea en nombre del Señor Nosotros tenemos, bendito en nombre del Señor La consolación del Espíritu Santo Bendito en nombre de Jesús Por eso cuando a veces nos sentimos tristes ¿Quién es el que te consuela? Cuando pasan tragedias en la familia En amistades, bendito en nombre del Señor En el trabajo, donde sea Tienes la consolación siempre y cuando estés en Cristo Del Espíritu Santo de Dios Pero aquellos que no tienen a Dios Que no tienen donde reguindarse Como decimos en Puerto Rico Andan desesperados Cualquier cosa los atribula No tienen paciencia Bendito en nombre del Señor Se vuelven como locos Bendito en nombre de Jesús Y sabes que en esta hora yo te digo Confía Confía en nuestro Señor Jesucristo Que de la manera que tú eres Dios puede trabajar en tu vida Confía Tienes que confiar en Él Yo confié en Él Y hay muchos hombres Porque somos verdaderos hombres Aquellos que confiamos En nuestro Señor Jesucristo Que Él tiene todo el control En nuestra vida En lo que nos pasa a nosotros Durante el día Él tiene el control Y confiamos en Él El pueblo del Señor Bendito en nombre de Jesús Pastores, evangelistas Hermanos en Cristo Misioneros Cuando un misionero Hermano Se va a un lugar Que lo que hay son Balaceras Estamos hablando de lugares Bendito Dios Como Siria Estamos hablando de lugares Como Irán El terrorismo Bendito Dios Lugares donde Los cristianos Son buscados Como terroristas Bendito Dios Porque quieren cambiar Las creencias De otras Naciones O pueblos Ciudades Alabado en nombre de Jesús Y hay terroristas Bendito Dios Supuestos terroristas Dicen ellos Que somos nosotros Allá en Turquía Un lugar donde pues El Islam Es la religión Número uno Bendito en nombre del Señor Y sabe que Allá hay misioneros Confiando Vuelvo Y confía Confían en Dios Amén Y muchos de ellos Pueden que estén presos Muchos de ellos Hermanos Se los llevan Gloria a Dios Y no saben Ni a donde están ellos Ni la familia Saben de ellos Perdón Algo Terrible Y sabe que Quien los envía Quien nos mueve Dios A través de su Espíritu Santo Alabado Dios Y traemos un tema En esta preciosa Hora Bendito en nombre De Jesús Aprovechando bien El tiempo Ya que los días Son malos Bajo el tema Estaremos predicando Bajo el tema Los Transportados Alabado en nombre De Jesucristo Y Dios Es el que mueve La gente De aquí para allá Y de allá Para acá Ustedes ven La gente Como inmigran De países Caminando Millas Y millas Se transportan De un sitio A otro Sea hoy día En automóvil En tren Aviones Balcos Antes Era A pie A caballo O a camello Bendito el nombre De Jesús Y Dios Los transportaba De un sitio A otro Y sabes que Estamos esperando Un arrebatamiento Seremos nosotros Transportados También Una vez Dios De la orden Bendito el nombre De Jesús De que el arrebatamiento Acontezca Y vamos con este Precioso tema En esta hora Alabado Dios Leyendo La palabra Del Señor En Jeremías Capítulo 24 Y aquí Está como tema La señal De los Higos Buenos Y malos Porque Dios Lo que viene A transportar El arrebatamiento Será solamente Para los Elegidos Elegidos Aquellos Que están Escritos En el libro De la vida Y que sus Vestimentas No tienen Manchas Alabados Y al nombre De Jesús Por eso De nuestros Labios No pueden Salir Palabras Obscenas No podemos Estar Defendiendo Lo malo Lo que a Dios No le agrada Desobedeciendo A Dios Estando Con las Cosas Que son Abominación Delante De la Presencia De Dios No podemos Apoyar Lo que Dios Le llama Abominación En nuestra Vida Como creyente Si decimos Que creemos En Dios Que amamos A Dios Tenemos Que leer La palabra Del Señor Porque esta Es la guía De cómo Conducirnos Como creyente Como cristiano Y al fin Disípulos De Cristo Alabado En nombre Del Señor Estudiantes De nuestro Señor Jesucristo Porque si un Estudiante Estudia Le hace Caso Al maestro Tienes Buenas Calificaciones Que pasa Con ese Estudiante Lo califican De cuatro Puntos De muy Buenas Notas Calificaciones Y sigue Superando Sus Grados Llega A la Universidad Y es Un hombre Una mujer Bendito En nombre Del Señor Que puede Trabajar Con la Comunidad Y también Enseñar A otros Es de Gran Bendición Alabado En nombre Del Señor Mucho Más En lo Espiritual En lo Que es En Cristo Jesús Señor Nuestro Alabado Si es Nombre Poderoso De Jesucristo Dios Te bendiga Muchas Gracias Por estar Ahí Conestadito En esta Preciosa Hora Invita A un amigo Un inconverso En esta Hora Que escuche Radio Postrero Tiempo Riega Riega Dejale Dejale Saber A tu Familia A tus Hermanos Comparte Este video Comparte Este audio Bendito Dios Tienes El permiso Para Bajarlo Escucharlo Compartirlo Con otras Personas Bendito En nombre De Jesús Para que Ellos También Se Edifiquen Y busquen A Cristo Antes Que sea Demasiado Tarde Y nos Transporten A nosotros Al reino De los cielos Donde Allí El villano Ni el que Hurta Bendito Dios Se Encontrarán Allí no va a haber Nadie Que no haga La voluntad De Dios Todos los que Van para allá Están haciendo La voluntad De Dios Ya Desde ahora Por eso Cuando estén Allá arriba En el reino De los cielos Hermano Dios sabe Que esta gente Desde la tierra Son fieles Bendito En nombre Del Señor No son fieles Solamente En la iglesia Son fieles También en casa En el trabajo Y donde quiera Que ellos Estén pisando Donde quiera Que ellos Estén Bendito Dios Donde quiera Que ellos Se encuentren Hay poder En nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga A los pastores Locales Pastores Que nos están Escuchando A través De la internet En diferentes Partes del mundo Saludamos Allá Aquellos Hermanos Y amigos En Rusia Y en diferentes Partes De la nación Amén Así que Leemos la palabra Del Señor En esta hora Jeremías Capítulo 24 Dice la palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Después de ser Transportado Después de ser De haber De haber Perdón Transportado Nabucodonosor Rey de Babilonia A Econías Hijo De Joasín Rey de Judá A los Príncipes De Judá Y los Artesanos Escucha A las personas Que Transportaron Bendito El nombre Del Señor Príncipes De Judá Artesanos Herreros De Jerusalén Y Haberlos Llevado A Babilonia Bendito El nombre De Jesús Me mostró Jehová Dos Cestas De higos Puestas Delante Del templo De Jehová Estamos Escuchando A Jeremías Profeta Dios Le muestra A este Hombre Dos Cestas De higos Puestas Delante Del templo De Jehová Y dice El verso Dos Una Cesta Tenía Higos Muy Buenos Como Brevas Y la Otra Cesta Tenía Higos Muy Malos Que De malos No se Podían Comer Y me Dijo Jehová Que Ves Tú Jeremías Y dije Y dije Higos Higos Buenos Muy Buenos Y Malos Muy Malos Que De malos No se Pueden Comer El verso Cuatro Dice Y vino Y vino A mi Palabra De Jehová Diciendo Así Ha dicho Jehová Dios De Israel Como A estos Higos Buenos Así Miraré A los Transportados De Judá A los Cuales Eché De este Lugar A la Tierra De los Caldeos Para Bien Para Bien Porque Pondré Mis ojos Sobre Ellos Para Bien Y Los Volveré A A esta Tierra Y Los Edificaré Y No Los Destruiré Los Plantaré Y No Los Arrancaré Y Les Daré Corazón Para Que Me Conozcan Que Yo Soy Jehová Y Me Serán Por Pueblo Y Yo Les Seré A Ellos Por Dios Porque Se Volverán A Mí De Todo Su Corazón Padre Celestial Dios Todopoderoso Te Pido Señor Que Tu Obre De Manera Especial En Esta Hora Que Unja Mis Labios De Barro Señor Para Predicar Tu Palabra Con Denuedo Obra Restaura Sana Liberta Al Cautivo Que Están Las Drogas En El Alcohol En Cigarrillo En La Marihuana Te Pido Padre Amado En Esta Hora Que Obres Señor En Cada Uno De Aquellos Que Nos Están Escuchando Sana Los En Esta Hora Padre Amado Si Nos Están Escuchando En Hospital Yo Yo Pido Señor Que Tú Sane A Esta Persona Padre Milagrosamente Oh Glorifícate Paseate Espíritu Santo En Esta Hora Por Los Hogares Liberta Aquellos Que Están Cautivo Mira Las Damas Caballeros Jóvenes Ancianos Te Pido Señor En Esta Hora Por Cada Uno De Ellos Padre Amado Y Que Esta Palabra Caiga En Tierra Fértil En El Nombre Poderoso De Jesucristo Amén Y Amén Bendito Dios En Esta Historia Amigo Y Hermano Que Me Escucha Alabado Sea En Nombre Del Señor Aquí Se Fueron Gente Buena Y Gente Mala Bendito Dios Sabes Que Nabucodonosor Transportó A Esta Gente A Babilonia Bendito El Nombre Del Señor Y De Aquí Había Gente Que Le Parecía Bendito Dios Parecía Que Todo Era Útil Habían Artesanos Herreros Bendito El Nombre Del Señor En Esta Preciosa Hora Gente Hermano Que Podemos Conocer Hoy Día Negociantes Bendito En Nombre Del Señor Gente Buena Y Gente Mala Y Sabes Que Dos Cestas Le Muestra El Señor Bendito En Nombre Del Señor Y Los Compara Al Ser Humano Como A Higos Higos Buenos Higos Malos Bendito En Nombre Del Señor Y Habían Unos Que Ni Se Podían Comer De Tan Malos Que Eran Gente En Este Mundo Bendito Dios Que Usted Sabe Que Por Más Creyente Que Usted Sea Por Más Cristiano Que Usted Sea Esta Gente Hermano Son Malas Bendito Dios Y Usted No La Puede Ni Pasar Ve Y En Este Ejemplo Bendito Dios En Esta Visión Gloria a Dios Que Ve Jeremia Lo Ve Como Higos Bendito El Nombre Del Señor Y Dios Le Muestra Y Le Dice Cuál Es La Visión Alabado Dios Y Vino A Mi Palabra De Jehová Así Ha Dicho Jehová Esto Es Confirmando Que Es Dios Que Viene Dice Como A Estos Higos Bueno Así Miraré A Los Transportados De Judá A La Gente Que Vinieron De Judá A Los Cuales Eche De Este Lugar A La Tierra De Los Caldeos Sabe Que Hay Gente Que Salen De Su País Y Llegan A Otro País Bendito El Nombre Del Señor Y Son Gente Buena Pero Hay Gente Que Viene De Un País Y Llega A Otro País Y Sigue Siendo Aún Peor Bendito El Nombre Del Señor Y Sabe Que Dios Está Mirando Desde Los Cielos Si Nosotros Somos Personas Bendito Dios Buena Los Vamos A Ver Bien Pero Si Somos Gente Mala Lo Que Estamos Sembrando Eso Mismo Vamos A Cosechar Bendito El Nombre Del Señor Yo No Puedo Amar Solamente A Mi Esposa A Mi Hija A Mi Nieta A Mi Padre A Mi Madre La Biblia Nos Dice Que Nos Amemos Unos A Otros Que A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Pero Cuando Hay Gente Que Trata A Otras Personas Mal Es Porque Ellos Mismo Se Están Tratando Mal Primeramente Bendito El Nombre Del Señor Y Aquí Podemos Ver Que Dios Está Mirando Desde Los Cielos Porque Pondré Mis Ojos Dice El Verso 6 Sobre Ellos Para Bien Para Quienes Para Aquellos Que Están Haciendo La Voluntad De Dios Estemos Donde Estemos Estemos En Nuestro País O Estemos En Un País Extranjero Pondré Va Poner Los Ojos Sobre Ellos Para Bien Y Los Volveré A Esta Tierra O Sea Hay Mismo Judíos Que Están En Rusia En Una Área Bien Fría De Rusia Y Ellos Escaparon De La Persecución Que Había Y Sabes Que Hoy Día Son Ancianos Bendito Dios Escondidos Bendito En Nombre Del Señor Del Mal Rato Del Mal Tiempo Que Vivieron Y Sabe Que Hoy Hay Organizaciones Bendito Dios Sin Fines De Lucros Que Están Rescatando A Estos Judíos Alrededor Del Mundo Entero Para Devolverlos A Israel A Su Nación Natal Bendito En Nombre De Jesús A Sus Pueblos Alabados Y En Nombre De Jesús Gente Que Ni Familiares Ni Saben Quienes Son Sus Familiares Porque Escaparon Desde Niños Escaparon Desde Muy Temprana Edad Y Se Escondieron En Lugares Remotos Bendito En Nombre Del Señor Huyéndole A La Persecución Que Había De Judíos Alabados Y En Nombre De Jesucristo Y Todo Esto Pasa Hermano La Gente Dirá Pero Porque Si Dios Es Bueno La Gente Sufre Y La Gente Tiene Que Pasar Por Tanta Mira Mira Hermano Nosotros No Podemos Bendito En Nombre Del Señor No Podemos Decirle A Dios Que Tiene Que Hacer Y Por Que Está Haciendo Eso Alabado En Nombre Del Señor Él Sabe Cómo Hacer Las Cosas Nosotros No Sabemos El Hombre Puede Hacer Tierra El Hombre Puede Crear Una Piedra Bendito El Hombre Puede Sostener El Sol Alabado En Nombre Del Señor Y Darle Y Crear Algo Como Eso O La Luna O Las Estrellas Bendito En Nombre Del Señor Puedes Ver La Creación Del Hombre Usted Que Si La Hace De Hierro Coge Mo Y Se Pudre Que Si La Hace De Papel Cae Agua Y Se Daña Las Cosas Que Hace El Hombre Hermano Las Hace Haciendo Las Mismas Cosas Que Dios Creó Bendito El Nombre Del Señor O sea Dios Es El Creador Dios Es El Todopoderoso Nosotros Tenemos Que Hacerle Caso A Lo Que Él Dice En Su Palabra Él Fue El Que Nos Creó No Nos No Nos Hicimos Nosotros A Nosotros Mismos Bendito El Nombre Poderoso De Jesús Tampoco Venimos Del Mono Como Dice La Ciencia Y Aquellos Que Le Creen A La Nasa Tenga Dios Misericolia Y Le Abra Los Ojos A La Gente Bendito El Nombre Del Señor Porque Si Usted Le Cree A La Nasa Usted Le Cree A La Ciencia Bendito El Nombre Del Señor Piensa Usted Que Nosotros Venimos Del Mono Alabado Dios Vamos A Mirar Al Cielo A Orar Y A Pedirle A Dios Que Nos Muestre Bendito Dios Que Nos Deje Saber La Verdad Y La Verdad Nos Hará Libre Y Esa Verdad La Encontramos En La Biblia Leyendo La Palabra De Dios Sigue Diciendo Aquí El Verso 6 Comenzamos De Nuevo Porque Pondré Mis Ojos Sobre Ellos Para Bien Y Los Volveré A Esta Tierra Y Los Edificaré Y No Los Destruiré Los Plantaré Y No Los Arrancaré Y Les Daré Corazón Para Que Me Conozcan Dios Le Dará Un Corazón Nuevo Para Que Mira Hermano Es Corazón Que Dios Puso Ahora En Mi Vida Para Con Él Para Con Mi Esposa Mis Hijas Mi Familia Mis Hermanos Mis Amigos Para Aquel Que Yo No Conozco Porque Si Cristo Vive En Ti Hermano Tienes Que Amar Al Prójimo Tienes Que Amar Aquellos Bendito El Nombre Poderoso De Jesús Que Usted Ve Diariamente A Lo Si No Te Cae Mal Mucho Cuidado Porque Dios Está Mirando Desde Los Cielos Que Debemos Ser Usted Y Yo Higos Dulce O Higos Malos Que De Tan Malos No Se Pueden Comer Alabado Si En Nombre De Jesús Dios Está Mirando Desde Los Cielos Tiene Los Ojos Puestos Sobre Nosotros Ay Él Dice Que Nos Dará Un Corazón Para Que Conozcan Que Yo Soy Jehová Y Me Serán Por Pueblo Yo Soy Pueblo De Dios Yo Me Atrevo A Decir Que Soy Pueblo Del Señor Y Sigue Diciendo Y Yo Les Seré A Ellos Por Dios Porque Se Volverán A Mí De Todo Corazón Por Eso Hermano Las Cosas Que Yo Hacía No Las Hago Más O sea Yo Tenía Una Boca Sucia Era Una Persona Que Hablaba Malo Echaba Maldiciones Bendito El Nombre De Jesús No Me Importaba A Nadie La Gente Era Guapo Pero Dios Me Quitó A Mí Todo Eso Bendito Dios Yo Peleaba Por Tres Y Cuatro Bendito El Nombre De Jesús Y Dios Me Quitó A mí Todo Ese Machismo Toda Esa Guapería De Guapetón O Que Si Tenía Armas O Que Si Le Daba Cualquiera Todo Eso Dios Lo Quita Dios Cambia Tu Corazón El Espíritu Santo Te Guía El Espíritu Santo Te Enseña Te Cambia De Una Manera Terrible La Vida Amén Y Dios Está Mirando Desde Los Cielos Y La Gente Que Está Aquí En La Tierra Haciendo Lo Malo Y Pensando Porque Dice La Biblia Que Los Pensamientos Del Hombre Son De Continuo Mal Hacer Lo Malo Bendito El Nombre De Jesús Hay Gente Que Están De Lo Más Contenta Más Que Los Viernes Cuando Cobran Pero Durante Están Lunes Martes Miércoles En El Trabajo Están Con Caras Largas Están De Mal Humor De Medio Maniguetazo Como Decimos En Puerto Rico Prenden Y Echan Maldiciones Y Peste ¿Usted Cree Que Dios Mira Dios Te Está Mirando Entonces Cuando Le Pasa Algo A Un Familiar De Ellos Pero De Qué Manera Tú Te Comporta Eres Un Fornicario Un Adúltero Bendito Dios Mira Tenemos Ejemplo David Bendito Dios Le Fue Infiel A Su Esposa Miró Desde El Balcón Aquella Que Estaba Desnuda Bañándose Y Por más Que Este Hombre Oró Y Mira Que No Solamente Hizo Eso Le Mató El Marido David Se Quedó El Rey David Se Quedó Vivo Pero ¿Quién Sufrió? ¿Quién Murió? Su Hijo Bendito El Nombre Poderoso De Jesús ¿Ah? Y Qué Más Sufrimiento Que Un Hijo Un Familiar Bendito Dios Una Hija Por eso Cuando Usted Hace Las Cosas Mal Piensa En Su Familia Porque Esto Lo Que Te Estoy Hablando Y Diciendo Es Bíblico Alabado Dios Piensa En Tu Familia Pecador Piensa En Tu Familia Cristiano Alabado En Nombre En Jesucristo Porque Hermanos Disípulos Los Estudiantes Conocen Esto Y Saben Que Se Tienen Que Aguantar Aunque Te Tengan Un Cuchillo Al Cuello Aunque Te Tengan Acorralado En Una Esquina Tienen Que Aguantar Presión Orar Por Estas Personas Que Te Están Haciendo El Mal Y Dice Dios Y Su Palabra Mí Es La Venganza Déjaselo a Dios Ora Por Él Para Que Se Arrepienta Y No Pierda Su Alma Porque Se Va Lamentar Por Una Eternidad En El Infierno Y Debemos De Orar Por Nuestros Enemigos Para Que Esta Gente Mala Se Arrepientan Y Cambien Esa Vana Manera De Vivir En La Vida Bendito El Nombre Del Señor Porque Hay Gente Buena Y Hay Gente Mala Y Hay Malos Que Te Matan Riendose Como Amigos Tuyos Bendito El Nombre Del Señor Como Dicen En Inglés They Kill You Laughing Te Matan Riendose Contigo El Señor Reprenda El Diablo Y Los Demonios Que Proteja Su Pueblo Bendito Dios Y Repito Tenemos Que Ser Mansos Como Paloma Y Astuto Como Serpiente Hermano Guillén Adelante En el Señor Dios Te Bendiga Gloria a Dios Cada Cual Cada Hermano Cada Amigo Bendito Dios Ustedes Saben Como Es La Guerra Espiritual En El Diario Vivir De Un Cristiano De Un Creyente Y La Biblia Claro Nos Dice Que Nuestra Guerra Nuestra Lucha No Es Contra Carne Y Sangre Bendito En Nombre De Jesús Oremos Por Aquellos Que Todavía No Tienen A Cristo Y Le Están Haciendo La Vida Imposible A Otras Personas Porque Son Gente Mala Y Que Le Pasa A Los Malos Dice El Verso 8 Y Como Los Higos Malos Que De Malos No Se Pueden Comer Así Ha Dicho Jehová Pondré A Sedequías Rey De Judá Y Sus Príncipes Al Resto De Jerusalén Que Quedó En Esta Tierra Y A Los Que Moran En La Tierra De Egipto Y Los Daré Por Escarnios Y Por Mal Y Todos Los Reinos De La Tierra Por Infamia Por Ejemplo Por Refán Refán Perdón Y Por Maldición Los Malos Están Maldito A Todos Los Lugares A Donde Yo Los Arroje Y Enviaré Sobre Ellos Espada Hambre Y Pestilencia Hasta Que Sean Exterminados De La Tierra Que Les Di A Ellos Y A Sus Padres A La Gente Mala Dios Los Va A Exterminar La Gente Mala Son Maldita Dice La Palabra Del Señor Y Quien Lo Maldice No El Creyente La Palabra De Dios Dios Mismo Y Se Lo Revela A Jeremia Bendito El Nombre Del Señor Y Esta Es Visión Que Este Hombre Ve De Estas Dos Canastas Higos Buenos Higos Malos Pero Se Trata De El Humano Del Ser Viviente Bendito El Nombre Del Señor Del Hombre De La Mujer De La Humanidad Que Está Aquí En La Tierra Hoy Día Y Hoy La Maldad Hermano Estamos Viviendo En Los Postreros Tiempo Ya Usted Puede Ver Cómo Se Vive La Vida En Nueva York Aquí En Boston En California Dígame Usted Un Estado Tan Liberal Que Allí Los Hombres Andan De Manos Besándose En Las Esquinas Y Las Mujeres Y La Juventud Y La Niñez Criada Criada Por Una Pareja Del Mismo Sexo Que Biblia Le Van A Enseñar Estas Parejas Del Mismo Sexo Que Palabra De Dios Va A Recibir Estos Niños Que Se Están Criando Y Si Los Padres Son Unos Desobedientes Son Gente Mala Viven En Maldición Serán Exterminados De Parte De Dios Y Usted Claro Sabe Que Lo Que Viene Es Fuego Del Cielo Por Eso Este Tema Dice Los Transportados Esta Gente Fueron Transportada Bendito Dios Al Sur De Babilonia Los Caldeos Alabado En Nombre De Jesús Hay Poderes Jesucristo Se Refiere A Una Localidad Geográfica Bendito Dios Y A Las Personas Que Allí Vivían Caldeos En Caldea Alabado En Nombre De Jesús Ubicada En La Región Central Y Sudeste De La Mesopotamia Es decir La Tierra Situada Entre Los Entre Las Porciones Más Bajas De Los Ríos Tigris Y Eufrates Actualmente Caldea Se En La Nación De Irak Muy Cerca De Su Frontera Con Irán Y Cómo Son Esa Gente Allá En Irak Irán Bendito En Nombre Del Señor Cuáles Son Sus Creencias Alabado Si Al Nombre De Jesucristo Allí Los Llevó Dios A Ellos Los Transportó A Ese Lugar Dice Los Caldeos En Tiempos Del Antiguo Testamento Leyendo Aquí En El Dicionario Bíblico Diferentes Pueblos Ocuparon El Sudeste Mesopotámico En Épocas Diversas Uno De Esos Grupos Fueron Los Caldeos Cuyo Nombre Derriba Del Término Antiguo Caldai Que Se Refiere A Varias Tribus Arameas Que Se Trasladaron A La Baja Mesopotamia En El Año 1900 Antes De Cristo Su Nueva Tierra Era Una Llanura Plana Y Aluvía Con Pocos Recursos Naturales Muchos Pantanos Primaveras Con Inundaciones Y Veranos Muy Cálidos Los Caldeos Al principio Vivieron En Asentamientos Tribales Como Tribus Y Rechazaron La Sociedad Urbana De Los Babilonios Que Se Encontraban Al Noroeste Denominados De Esta Manera En Relación A Babilonia Estamos Hablando De Actualmente Irak La Importante Ciudad Es Estado De Región A la Que El Antiguo Testamento Se Refiere Es Más De 300 300 Ocasiones En En Época Babilonia Fue La Ciudad Capital Del Gran Rey Hammurabi Creó Esto Fue En El Año 1763 1750 Antes De Cristo Recordando Por el Recordado Por el Imperio Que Creó Y Que Y Por el Famoso Código Legal Que Lleva Su Nombre Código Legal Que Se Llama Hammurabi Bendito El Nombre Del Señor Seguimos Aquí Leyendo Un Poco Más Amén A Medida Que Fue Pasando El Tiempo Gradualmente Los Caldeos Fueron Obteniendo Dominio Sobre Babilonia Durante El Proceso También Adoptaron El Título De Babilonios O Más Precisamente Neo Babilonios Como Resultados Los Términos Caldeo Y Neo Babilonios Se Pueden Utilizar Indistintamente Como Dice En Ezequiel Capítulo 1 Verso 3 Capítulo 12 Verso 13 Alabado En Nombre Del Señor Y Que Busquemos Babilonia Hermano Y Amigo Que Me Escucha Cuando Uno Estudia La Palabra Del Señor Cuando Uno Quiere Verdaderamente Conocer La Verdad Esa Verdad Bíblica Te va a Ser Libre Aquí Estuvimos Hablando También De Donde Viene Alabado En Nombre Del Señor Y La Maldición Que Es Celebrar El 31 De Octubre Con Calabazas Bendito En Nombre De Jesucristo El Día De Los Muertos En México Y Son Tantas Historias Y Hechos Reales Que La Gente Hoy Día Lo Ha Convertido En Un Comercio Pero Si La Misma Maldición Y Aquí Por Ignorante Nadie Va A ir Al Cielo Si Usted Lo Está Haciendo Mal Y Es Partícipe De Eso Eres Un Borracho Eres Un Drogadisto Prostituta Homosexual Mira Vamos Eres Un Hipócrita Saludas A tus Amigos En El Trabajo Pero A las Espaldas De Ellos Estás Hablando Mal De Ellos Metes Un Problema A la Gente Impartes Cizaña De Otra Persona A tus Amigos Al Jefe Del Trabajo Menospreciando Minimizando Así A otros Seres Humanos Hipócritas Embusteros Mentirosos Son Tanto Tanto Pecado Que Habla La Biblia Alabado El Nombre Del Señor Y Solamente Aquellos Que Han Recibido A Cristo Como Su Único Y Exclusivo Salvador Solamente Aquellos Que Verdaderamente Han Venido A Los Pies Del Maestro Con Un Corazón Contristo Y Humillado Y Están Haciendo Hoy La Voluntad De Dios Escaparán De La Ira Que Viene Sobre El Mundo Entero Creemos En El Arrebatamiento Creemos Que Vienen Principios De Dolores Y Ya Estamos En Ellos Que La Iglesia Pasará Por Un Proceso Dios Va A Limpiar Su Congregación Dios Va A Limpiar A Su Pueblo Hermano No Todo El Que Dice Señor Señor Herredará El Reino De Los Cielos Si No Solamente Aquellos Que Hagan La Voluntad De Dios Estamos Haciendo La Voluntad De Dios En Nuestro Diario Vivir O Estamos Solamente Por El Comercio Estamos Aquí Solamente Por Pasar Vivir 80 Años 120 No Sé Cuánto Dures Tú En Esta Noche Morimos Y Sabes Que Le Vamos A Dar Cuenta A Dios Le Busque O No Le Busque Le Vas A Dar Cuenta A Dios Por Lo Que Hiciste Mientras Estuviste En Ese Cuerpecito Y Acuérdate Que Yo Te Lo Dije Aquí En La Tierra Porque Aquellos Que Van Al Infierno Tendrán Todos Sus Sentidos Sus Cinco Sentidos Los Tendrán Van A Saber Que Escucharon Aquí Palabra De Dios Hasta Un Cura Escucha Yo Escuché Que El Cura Que Dijo Esto Yo Escuché A Gigi Ávila Algunos A Un Predicador A Un Evangelista A Una Hermanita Una Ancianita En La Calle Te Aconsejó Y En El Infierno La Gente Tendrán Sus Sentidos No Quisiste Ir A La Iglesia Por Meterte En Aquella Fiesta Y Allí Te Mataron Y Hoy Estás Aquí Atormentado Hay Gente Hermano Que No Le Importa Un Comino Solamente El Dinero Posesione Posiciones Dinero Posesiones Y Posiciones Bendito Dios Quieren Ser Presidentes Quieren Ser Supervisores Managers Tener Dinero Casa Fortuna Y A la Hora Que Cierran Los Ojos Nada De Eso Les Va A Servir Cuando Estén Delante De La Presencia De Jehová De Los Ejercitos Cuando Te Pregunten Recibiste A Cristo Tu Nombre Está Escrito Aquí En En el Libro De La Vida Y Aquí Por Más Obras Que Nosotros Hagamos En Este Mundo Si Tú Nos Recibes A Cristo Como Tu Único Y Exclusivo Salvador Tiene Tiene Te Salvo Su Sangre Te Limpio Tiene Buenas Obras Estás Haciendo La Voluntar De Dios Está Tu Nombre Escrito En El Libro De La Vida Hay Posibilidad Que Si Lo Haces Bien Delante De Jehová Que Te Está Mirando Día Y Noche Salves Tu Alma De Otra Manera El Infierno Fue Creado Para Satanás Y Sus Ángeles No Para El Hombre Pero Lamentablemente Por El Hombre Tener Un Corazón Tan Duro Y Sus Pensamientos Son De Continuo Mal De Estar En Los Vicios En El Alcohol Se Cree Más Macho Que Otro Bendito El Nombre De Jesús Más Hombre Que El Otro En Puerto Rico Hay Un Dicho Que Dice El Guapo Es Guapo Hasta Que No Venga Otro Más Guapo Que Él Bendito El Nombre Poderoso Después Se Le Va A Quita Las Guaperías Y Así Pasa En Esta Tierra Hermano Y ¿Sabes Qué? El Mal Es Una Maldición El Bien Es Una Bendición Hazlo Bien Y Recibirás Bendición De Parte De Dios Si Lo Haces Mal Usted Recibirá Maldición De Parte De Dios Y No Te Creas Que Eres Bueno Cuando Verdaderamente Eres Malo Porque Por Tus Frutos Te Van A Conocer Hagamos La Voluntad De Dios Vamos A Hacer La Voluntad De Dios Para Que Podamos Recibir La Corona De Vida Hagamos La Voluntad De Dios Para Poder Escapar De La Ira Que Viene Sobre Este Planeta Tierra Dios Va A Hacer Lo Que Dice La Biblia Que Va Hacer Las Estrellas Van A Caer Quieras Tú O No Quieras El Sol Va A De De Brillar Un Día Quieras Tú O No Quieras Y El Hombre No Lo Puede Prender Para Atrás El Hombre No Puede Meterle Fuego Otra Ve Al Sol Para Que Vuelva Y Le De Vida A A Estar Calientitos Por Ahí Caminando Cálido Es Con Sol Y Aquí En Boston Se Mete A A 15 Bajo Cero Con El Sol Puesto Ahí Usted Se Imagina Que No Haga Sol Bendito El Nombre De Jesús Que El Sol No Alumbre Más Y Que La Luna No Dará Su Resplandor Eso Va Va A Suceder Hermano Lo Que Va A Haber Aquí Son Tinieblas Y La Gente No Entiende Esto Tienes Que Arrepentirte Y Venir A Los Pies Del Maestro Porque Yo Le Creo A La Biblia Yo Le Creo A La Biblia Dios Dios Bendiga Dios Te Guarde Este Fue El Mensaje En Esta Preciosa Noche Este Servidor El Hermano Paul Méndez Pastor Del Ministerio Postreros Tiempo Y Le Damos Gracias al Señor Aquellos Hermanos Que Quieran Visitarnos Bendito En Nombre De Jesús Puede Comunicarte Con Nosotros Al 781 808 40 80 Déjanos Un Mensaje Ahí Bendito En Nombre Del Señor Estamos Haciendo Conferencias Bíblicas Amén Tiene Algún Tema Quieres Aprender De La Palabra Del Señor Abrimos La Biblia Y Hacemos Esos Estudios Bíblicos Conferencias Bíblicas No Tienes Donde Congregarte 781 808 40 80 Amén Para Más Información 781 808 40 80 Te Ir Por Ti Bendito En Nombre Del Señor Tenemos Transportación Esto Es Para Aquellos Hermanos Que No Tienen Donde Congregarse Amén No Tienes Pastor Estás Llegando Nuevo Aquí A La Ciudad De Boston Massachusetts Estamos Bendito En Nombre Disponible Te Podemos Bendito Dios Dar Más Información En El 781 808 40 80 Amén Estamos Los Martes Y Los Jueves Bendito En Nombre Del Señor Congregándonos Gloria a Dios Estas Conferencias Bíblicas Que Son De Gran Bendición Bendito En Nombre Del Señor Domingo Estamos También Gloria a Dios Trayendo Palabra Del Señor Si No Tienes Donde Congregarte Nos Puedes Llamar Al 781 808 40 80 Para Más Información Bendito En Nombre De Jesucristo Muchas Gracias A cada Hermano Cada Amigo Pastores Locales Gloria a Dios Pastor Francisco Caro Allá En la Ciudad de Chelsea 27 de la Crescent Avenue En Chelsea Massachusetts Saludamos Saludamos A todos Nuestros Hermanos Y Amigos Que Nos Están Escuchando Ahí A Través De La Radio Alabado Dios También Allá Saludamos Al Pastor Melvin Rivera Él Está Ubicado En 11 Liberty Street Allá En La Ciudad De Everett Massachusetts Si Estás Viviendo En La Ciudad De Everett Massachusetts Allí En La Liberty Street Puedes Visitar La Congregación En El Domingo Comenzando A las Dos Y Media De La Tarde Déjale Saber Que Escuchaste Este Anuncio Aquí En Radio Postrero Tiempos Al Pastor A los Hermanos Diáconos También Les Saludamos Gloria a Dios Hermana Santa Rivera A cada Familiar En Esta Preciosa Ahora Familia En Cristo Gloria a Dios Allá En El 11 Liberty Street En La Ciudad De Everett Massachusetts Amén Muy Gloria a Dios Recomendados Estos Pastores Estas Congregaciones También Aquellos Que Nos Están Escuchando En Estas Ciudades Dios Bendiga A cada Hermano Cada Amigo Bendito El Nombre Del Señor Me Despido En Esta Hora No Sin Antes De Hacer La Oración De Fe Si Hay Algún Amigo Que En Esta Hora Está Arrepentido De Hacer Las Cosas Mal Y Quiere Reconciliarse En Esta Hora Con El Señor Esta Es La Oración Bendito Dios Que Yo Hice Hace Varios Años Atrás De Corazón Vine Al Señor Con Un Corazón Contristo Y Humillado Y Dios Me Perdonó Cambió La Manera Bendito Dios Mía Mi Camino Y Hoy Le Doy Mil Gracias A Nuestro Dios Todopoderoso Y A Cristo Por Lo Hizo La Cruz Del Calvario Esta Es La Oración Si Estás Arrepentido Que Debes De Hacer Para Que Salves Tu Alma Y Cambies Esa Vida Ese Camino Esa Vana Manera De Vivir La Vida Dile Padre Celestial Yo Creo Que Jesucristo Es Tu Hijo Que Murió Y Resucitó De Entre Los Muertos Y Hoy Estás Sentado A Tu Derecha Te Pido Señor Que Te Glorifiques En Mi Vida Que Me Cambies Padre Amado Que Escriba Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Que Me Ayudes Señor En Esta Preciosa Hora A Hacer Tu Voluntad Lávame Con La Sangre Que Fue Derramada En La Cruz Del Calvario Límpiame Señor De Todos Mis Pecados Y Hame Una Criatura Nueva Señor Te Recibo Como Mi Salvador Te Recibo Como Mi Cristo Creo Que Tú Eres El Hijo De Dios Que Moriste Y Resucitaste El Tercer Día Y Hoy Estás Sentado A La Derecha De Jehová Te Pido Santo De Israel Que Me Guíe A Través De Tu Espíritu Santo A Toda Verdad Y A Toda Justicia Gracias Señor Por Salvarme Gracias Por Escribir Mi Nombre En El Libro De La Vida Ayúdame Te Necesito Amén Y Amén Dios Dios Bendiga Si Hiciste Esta Oración De Fe Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Busca Una Iglesia Que Te Predique La Verdad Si Nos Están Escuchando En Rusia En Germany En Europa En Canadá Estados Unidos México Centro Sur América El Caribe Busca La Iglesia Que Te Predique La Verdad Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Cuando Un Alma Recibe A Cristo Dice La Biblia Que Los Ángeles Se Regocijan Hay Gozo Hay Fiesta En Los Cielos Cuando Un Alma Recibe A Cristo Como Salvador Y Le Reconoce Que Es El Hijo De Dios Que Murió Y Resucitó De Entre Los Muertos El Único Que Puede Exclamar Por Ti Interceder Por Ti Rogar Por Ti Se Llama Jesucristo Es El Único Que Resucitó De Entre Los Muertos Después De Él Murió Pedro Murió María Y Ellos Todavía Están Esperando El Arrebatamiento Ellos Todavía Están Esperando Ser Transportado Ser Arrebatados Padre Celestial Te doy Gracias En esta Hora Por Tu Palabra Hemos Predicado Bajo El Tema Los Transportados Ayúdame Señora Seguir Buscando Tu Presencia En Estos Tiempos Tan Difíciles Gracias Señor Por Tu Respaldo Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús De Nazaret Amén Y Amén Así Hermanos Culminamos Esta Programación Y Le Damos Gracias Al Señor Por Cada Uno De Ustedes Que Están Escuchando Radio Postreros Tiempos Pueden Bajar Nuestra Aplicación En Apple Store Or Google Play Se despide Este Servidor En Esta Preciosa Hora Dios Le Bendiga Amén Radio Postreros Tiempos Ahora En Google Play Baja Nuestra Aplicación Completamente Gratis Radio Postreros Tiempos La Radio De Los Últimos Tiempos Defendiendo La Sala Doctrina Si estás Escuchando Radio Postreros Tiempos Recibirás Bendición De Dios Dios Te Bendiga Resistencia Al Libertinaje Es Obediencia A Dios Resistir Al Diablo Y De Vosotros Huirá Para Todo el Nuevo Terráqueo Y con La Mejor Música Cristiana Radio Postreros Tiempos Defendiendo La Sala Doctrina Y Bendiciendo Tu Vida Impactando Tu Vida Hora Hora Vida Gracias por ver el video.